Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, como ustedes pueden ver, aquí hay hombres trabajadores, con todos los poderes, guache, estamos hablando de los guatemaltecos de Guatemala, que son buenos para trabajar, mi segunda nación, ¿sabes? yo le voy a ver que, que práctica de pino, porque vos, yo estaba trabajando, agarraban los solos, agarraban los solos, y mirá, vos tocaban la mata vos, de maíz, o mata de guinello, bien hachadito vos, y ni siquiera le paga un toque a la mata, es que como ellas son normales, que práctica, voy a llevar agua, quiero ver que está chido, trabajando, yo te reservo aquí, es que mira, mire aquí que en Guatemala, están también, pues, este, si es un poquito mejor pagado el jornal, si, hay más trabajo que en El Salvador, no, no, más trabajo no hay, aquí hay trabajo, también, loco, mira, yo tengo de Cajalés, Piedra del Río, mire, aquí trabajo hay en las colonias, trabajo, mal pagado, y te cuesta bastante movilizarte hasta allá, ajá, porque mira, yo, antes era más difícil, yo, cuando estaba en Guatemala, palabras, había, había, semana, que se acababa hasta de 250 dólares, que sale, en semana, en una semana, que hacía todo ese dinero, se lo mandaba a tu papi y a tu mami, seguro, allá quedaba, allá quedaba en los burdeles, que es sincero, si, tomo, no le mandabas a tu padre, imagínese, y todavía no le ha cobrado, después vino con el, con, que le habían pagado, vino, dijo que le habían robado, no tenía nada, imagínate, y yo no sé por qué, y mirá, eso estaba oyendo yo ayer en el, en, en un video de, de un, de un maito que estaba evangelizando, por qué no preguntamos, que a la gente buena le va mal, y a los buenos, y a los malos le va bien, imagínate, a vos, a vos te va bien, loco, o sea, que como quien dice, que a Tuntún le valía, que a sus papás aquí no tuvieran que morir, obvio, cuando no tiene el vicio, le vale todo, y es que, solo la pobrecita de la alma, es que es obvio, cuando tiene el vicio, cuando tiene el vicio a alguien, no le importa nada, no le importa nada, no por eso, pero es que de veras, hablando de eso, el vicio, cuando llegas a tener el vicio, no te importa, madres, padres, hijos, nada, ojalá, y estaba una, de ahí, mi vecino, estaba una hermana, allá en Guatemala, entonces, se iban, se iban bastante tiempo para Guatemala, y este, y, por lo que dije, ganábamos bastante dinero, cuando venía, desde que venía, ya venía en medio, tomado, y este, mientras tenían dinero, se hacían locos, para tomar y tomar ahí, en la cantina, ya cuando no tenían nada, hasta vendían de la ropa, que traían de allá, para ponerse ahí, no le digo, gracias a dios, lo que sí, allá han mirado, es propenso, es para aprender a fumar, el que es la, hierba mala, la hierba mala, allá mira, pero bien servido, yo gracias a dios, no digo gracias a dios, lo que es mal, es mal, yo lo digo, que no aprendí, es que iba a decir, que gracias a dios, fumó, pero no aprendió el vicio, iba a decir, así va a ir el bizarro, yo nunca anduve ingenierente, yo oí decir, yo oí decir, una vez que vos habías probado, esa situación, no pues sí, pero sí, yo la probé, y mira ve, la mayoría andaba solo, así o trabajando, pero mira, buenísimo para trabajar, los bichos, pero fíjate que, los salvadoreños, allá pegan golpes, loco, por eso, eso es cierto, en trabajo, y ya te permiten, que antes estés atragueado, trabajando, y por eso te habías ido, para allá, más en la finca, en la finca, platanera, ahí trabajaba, nada más bien, a veces que nos llaman, empacadoras, con las cargas de dinero, solo mirando, mis malones así, bien servidos, camarada, el caporal, lo que sí les pido, que no me den golpear la fruta, ven acá el tiempo, entonces, entonces, voy a hacer una pregunta, dejaste hijos, allá en Guatemala, no, hijo, nunca, pero imagínense, traicionaste a la garmin, hasta hoy, te lo he traicionado, ya va a tener 15 años, hay, 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 deja que digan, no vas a ver lo mejor, no ves que, el finado, el que se murió, el papá de la, de la hija, no, de la, de la, no, lo mismo, si, forever, forever, aquel, digamos, aquel, si lo conocen, no, estoy diciendo tu nombre, estoy diciendo tu nombre, dale vos, dale, alcalde, y, no, 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 Vaya, pero lo que sí es interesante es que el trabajo es importante en la vida cotidiana. Hay gente que no trabaja y come y dicen que el que no trabaja es digno es que no coma. Y hay gente que no trabaja y come semejantes re huevones. Pues sí, pero ¿por qué siempre más que todas las mamás se andan a trabajar? Ajá, la familia se rebusca para eso. Yo he oído un dicho que dice, al huevón siempre se le hace. Yo no entiendo por qué. Yo, ahora que, antes obviamente mi familia se rebuscaba para que no nos faltara nada en la casa. Pero ahora que yo ya trabajo, a veces me pongo a pensar si algún día me tocara estar solo, estar aquí en la casa y no. ¿No aportar nada? Ajá, yo se sintiera feo porque ya me acostumbré. Ya me imagino yo que estar viendo revistas volados en Chey y no poderlos traer. A mí me he oído, fíjate, porque yo iba a ser exportado, loco. ¿Cómo? Hacia Guatemala para trabajar. Fíjate que como en ese tiempo, cuando yo cumplí los 18 años, porque en la casa estás que cumplí los 18 años. ¿Eras hombre? Para Guatemala. Adiós. A chotear a Guatemala, loco. O sea que ahí era requisito, es como ir al Army. Ahí no lo esperábamos, tener DUI. Para sacar pasaporte y va. El DUI es el documento personal. El 12 es cuando yo cumplí los 18 años. Lo cumplí en noviembre. 13 de noviembre, apúntenme la fecha. Apúntenlo, va, Iván. El rato no, pero necesito que termine. Sí, el duro, me que. Está bien, sí. Bien, todos mis hermanos han ido, excepto mi hermano menor, mi hermano... Porque no alcanzó a cumplir los 18 años antes de... Igual se fue el bicho, va. Sí. Como otras tierras ahorita. Sí, qué bueno. Cuando yo cumplí los 18 en noviembre, ya tenía la cruz aquí, loco. O sea que vos directo te fuiste de acá del DUI y directo en el bolsón ya para agarrar para aguarte. Yo ya en noviembre, yo ni fui, había hecho, lo como a la vez a los papás les olvidan, pero a mi mami no se les olvida nunca. Y papi sí, pero a mi mami no. Y me dijeron que... Qué poca madre. Para sacar el pasaporte. Pues no me van a llevar de vacaciones. Yo sabía que el pasaporte solo para salir del país, se ocupa. Sí, pues. A dónde iría, a Miami, quizás. ¿Según vos a Las Vegas? A Las Vegas, dije yo. Y de repente la noticia, loco. Y mirá, el DUI lo saqué en enero, no en noviembre. Cuando de repente venía toda mi familia que les pedían documentos para trabajar en la finca. Sí, cambio de... Allí, loco. Cuando ven... Porque como te pedían documentos, ilegalmente no podías trabajar, tenías que tener papel. Ahí se me abrió al cielo, carnal. Ya no me llevaron. Ya me vieron, cortaron, pero... Pero, ¿qué crees? No era que te preguntaban, sino que era una leñita. No, tenías que ir por el como... Es que allí... Allá, allá, o sea, para trabajar en eso es mejor, porque te pagan... No te pagan por días, sino que te pagan a los 15 días o al mes. A la semana. Sacaban el dinero. También a la semana. Entonces, ahí Papi trabajó bastante tiempo ya. Sí, a más pocos años. Bastantes añitos. Ajá. Y ahora, había 15 años. Ah, ¿cómo es que para que ese sí puedo? 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 Porque todos iban a trabajar, nos compran como 14 mil manzanas arriba. Sí, que nosotros... ¿Y todo San Antonio? ¿Todo esto? Algo que sí es cierto es que la luz eléctrica, por ejemplo, solo el trabajo de ahí, entre mis hermanos y papi, la pusieron. Y esto al tiempo era caro poner... Imagínate, y a mí una señora me lo regaló. Imagínate, a mis hermanos le han volado... Y me lo regaló también para poner la corriente. Y pero también para cosas... ¿Sabes qué? Es que bien dicen que al huevón se le hace. Se le hace. Se le hace la corriente, es como un de grande. Ajá. Cuando iban a poner la corriente, cuando hicieron la corriente... Pero al huevón se le hace, hermano. Mira, mira, mira. Es como la tierra. A la seguida. ¡Oh! A la seguida. Espérate vos. ¿Y se ve lo que a mí me da la parte y me da abajo. ¿Ves? ¿Qué es esto? Tiene, tiene... Tiene un tránsito. ¿A quién no me da la comida? ¡Ahí lo va a dar! ¡Tranquio! ¡Ve! 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 V,e, ve! ¡Ve! 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 ¡Bolo! ¡Venga, venga! ¡Bolo! ¡Venga! ¡Cuñado! ¡Está trabajando! ¿Ustedes saben lo que me cayó mal? ¿De la pátima? ¡Ey! ¿Qué onda? Sí, lo que me cayó mal. Que es una gran bulliciosa. Sí. Ayer... O sea, uno viene ahí... Ustedes saben que la oreja es meca y aunque uno no lo quiera, oye. ¿Qué es vos? Venía hablando y... Yo creo que era con el bolo porque me lo dijo a mí antes. Que no sé qué, que no sé cuándo. No le voy a decir qué, pero en fin... Terminó de mandar, no sé si era llamada o audio... Y dijo... ¿A dónde? Ay... Mira, te voy a dar un paso. ¡Bolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Diez campeón! Y le dije yo... Lo que me cayó mal le dije yo... ¡No se lo da! ¡No se lo da! Y al pobre bicho... Ahí lo tiene así, mira. ¡Everardo! Mira, no aguanto a mi cuerpo, pero... ¡Vaya! Y le dije yo... ¡Ah! ¡Tal vez el bolo lo aguanta! Bueno, sí, tal vez. ¡Puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérate! ¡Bueno, quieren que regresemos con otro video! ¡Múdalo! ¡Múdalo!